Niño bien, pretencio señor dormido, que tenés perretín de figurar. Niño bien, que llevados a bellitos, y que usas de escritorio en mi chupón. Pelandrú, lavar de mi tímido, y le hicieras de ver la ansia de papá. Mientras tu hijo pagas el cuchero, todos los días salió a vender tu haitá. Vos te crees que porque hablas de ti, fumas tabaco inglés, y usas guantes para mí. Y te cortaron la batilla, a los rodajos, a su pifín. Porque usas la corbata para el mito, y allá en el chá, te pregunto, la vas de bailarín. Y te mandaron la vida a la de gole, te crees que sos un rana, y sos un pobre fío. Niño bien, que naciste en el suburbio, de un polino en un bravo aquel cero. Que tenés peligro a parte de tu propio, y decirte sos de familia mía. No, 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 no. Por favor, se ve bien claro que tenés un coche blanco para lucir la receta de un botrador. ¿O te crees que por qué hablas de ti, jugás cabal y lejos y usás guantes para ti? Y te cortás la partilla a los robó hijos sos un bifí. ¿Por qué usar a los robantes de mí y ayer en el llante que lo grabas de bailarín? ¿Te mamás la vida no te copina? ¿Te crees que sos un rara y sos un pobrejito?